A las noches me sienta por ahí, ella quiere encontrarme, siempre voy a escucharme Todas las noches me sienta por ahí, voy a buscarme su vida A mí me encanta, muchacha, me sigues y nadie te para Me buscas toda la semana, de noche hasta la mañana Me dicen que tú quieres ver, canasta, en el mundo quieres conocerme Tienes un blanco y sin suerte, inquieta conmigo no sé a ti No se puede grose y yo me ocupo, y si te pongo a ti Tiene tu mano, mami, lo que tú me compigas Tiene tu mano, conmigo, que tiene la suerte, la suerte Tiene tu cara, y no sé ya lo que el gobierno Con ese calor, yo no tengo amor Tiene tu mano, mami, lo que será, no sé Tiene tu mano, y podré ser Cuando pienas más tiempo, aprovechalo, cuando nos va a dar a ti Que quiero hacerlo, en las manos tiempo Aprovechalo, cuando nos va a dar a ti Que quiero hacerlo, ola, 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 ola. Más duro Que te llamas Que se escucha, Paula Más duro Que te va Tu amor Tu te llamas Que te llamas Que te llamas Dime que eres con la soma Me acercando detrás de ti Y te voy Y detrás de ti Y claro Es conmigo están dando Ajo mi estrella Por ahí voy a bailar Música El que sigue comandando Después de un raperito El más que está facturando Cuando se acuerdan de este clásico De la música del Black Como produce un tr wires De la música dezin ¡Suscríbete! 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 Me refiero a piña, por que llenos de compra en cualquier lugar Me refiero aki a nadie Hello y no me refiero a nadie Bien, everything's going up Pero qué oración, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué más tiene el campo pa' que hable la habitación? Yo no recuerdo, solo sé que amaneció Y me tenía una paella y me decía que no Pero qué confusión, yo que cometí un error Y me se notaron de una cuartilita de color ¿Qué sentimiento? Pero que te imprime mi compiento De eso que te lo vengo Yo solo sé que te da para la mañana y todavía Yo no siquiera conozco tu cara Pero no me hiciste bien ni pa' más Yo solo sé que te da para la mañana y todavía no me preguntaba Siquiera conozco tu cara Pero no me hiciste bien ni pa' más Esa es la actitud Yo quiero llevar esto a otro nivel Porque esto lo están viendo en mis redes sociales Lo está viendo el mundo Entonces Yo quiero que la gente del mundo que me siga a mí Vea que en Puebla La verdadera pura fiesta chingona se pasa Entonces le quiero que me apaguen todas las luces Apaguen todas las luces de la tarima Y yo quiero que me prendan todos esos flash Yo quiero ver más flash Quiero ver más flash de los teléfonos Apagame la luz, apagame la luz Y yo quiero ver más flash de los teléfonos Oye, apagame la tarima completa Si se puede Entonces, imaginémonos Que esta es la última rumba De nuestra vida Que mañana se acaba el mundo y Papá Dios nos lleva Y nosotros nos vamos con él Y le demos un fuerte aplauso primero que todo Papá Dios que nos da salud Antes de todo Que sabe que nos bendice día a día Pero entonces Imagínate que él viene mañana a buscarnos Y este es el último party de nuestra vida Y yo quiero que canten esta canción Pero con más ganas Y formemos un desorden aquí como es de verdad A la cuenta de uno Dos Tres Sube la mano Puebla Sube la mano Puebla Dice 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 Dice